Los mismos funcionarios locales no dan respuesta a veces a las peticiones que hacen los mismos ayuntamientos y es especialmente una de las faltas de coordinación porque el presidente municipal solicita, tiene que hacer sus viajes, quedar a Tochihuahua para cualquier evento que tenga que hacer, siendo que ahí tienen un funcionario, un recaudador de rentas, uno de la punta de agua, uno de pensiones, de salud. Entonces esos enlaces, enlaces de gobierno del Estado, pues deben estar haciendo su trabajo. Y yo creo que en estas coordinaciones que estamos haciendo se están dando respuestas precisas y platicamos ya con algunos secretarios de Estado en donde les otorguen facultades a los mismos directores que están funcionando en los municipios para que ellos tengan capacidad de respuesta. Es muy importante que los funcionarios que están en los propios municipios tengan esa capacidad de respuesta. Entonces, y así como bien lo dices, no solamente en mi distrito, sino que ha habido peticiones ya de muchos municipios, de Parrabal, de varios municipios, de bastantes municipios fuera de mi distrito, en los cuales nos han pedido este tipo de interacción y de vinculación con los municipios. Y a raíz de eso, la semana pasada, no recuerdo, creo que fue el jueves pasado, tuvimos una reunión con 47 municipios que se juntaron aquí, vinieron, no lo dieron, algunos presidentes vinieron, pero otros dijeron solamente los de enlaces, en donde dando respuesta a esas solicitudes que nos hicieron los presidentes municipales de vinculación con el Congreso, pero tuvimos la tarea de generar esta reunión y prestarles asesoría a muchos municipios que tienen desconocimiento pleno de cómo sus portales de transparencia no están funcionando. Muchos municipios no tienen funcionando sus portales de transparencia. Muchos municipios del 80% no saben que se genera una ley de participación ciudadana donde ellos tienen que tener un presupuesto participativo. La gran mayoría de los municipios desconoce las reformas y las leyes que estamos haciendo y a pesar de que nosotros cada reforma, cada ley que se publica, de inmediato la generamos la comunicación a los municipios, mandamos la información, pero la desconocen, se desgraciadamente no tienen desconocimiento. Y esto ha influenciado mucho en los problemas que han tenido tanto con la Fiscalía y de todos tipos, de la Auditoría Superior, de que por a veces errores sin mala fe hacen algunas acciones dentro de sus actividades que los ponen en riesgo, que los ponen en riesgo, pero por falta, por desconocimiento. Y nosotros como legisladores creo que tenemos una gran responsabilidad de darles esta asesoría a los municipios, porque por desconocimiento se están cometiendo muchas omisiones y precisamente las auditorías, el reflejo de las auditorías es precisamente él. Valentín Ramírez, Llanes, periódico de venir. Me parece muy interesante esas visitas de enlaces que se están haciendo, yo no tengo memoria de que lo hicieran periódicamente, casi sistemáticamente. Es muy interesante. Lo que sería más interesante todavía, diputado, es saber cómo están sistematizando la información. Porque me imagino que salen muchas problemáticas, muchas dudas ahí en cada uno de los municipios. El problema no es nada más recogerlas, sistematizarlas, y de qué manera retroalimentan a cada municipio. Y si no es usted nada más solo, tiene que ir gente que tenga que ver con alguna problemática sentida en un municipio, como es el caso, por ejemplo, de Oquinaga. Sí, definitivamente sí tenemos que actuar un poquito más sistematizados. Esta idea nació por un servidor de las inquietudes que me estaban mostrando los municipios de mi distrito. Pero sí necesitamos, y de hecho ya lo platicamos en la Junta de Coordinación Política, de la necesidad de sistematizar este tipo de reuniones, no solamente en mi distrito, sino en todo el Estado, y donde yo les estoy pidiendo a todos los diputados se sumen a estas acciones y que seamos cercanos, cercanos a los municipios para tratar de sobrevivir sus problemas que tienen. ¿Y cómo hacerlo? Simple y sencillamente tomar un acuerdo por parte del Congreso del Estado donde tengamos esa presencia constante y las áreas de asesoría nuestras, abrirlas a los municipios, a los ayuntamientos que tengan las dudas. Les decía de las páginas de transparencia, muchos municipios ni siquiera las tienen. Y es una obligación tener, y los portales, y a veces los tienen, pero no son amigables. Y hay que ver cómo hacemos que todas las páginas de transparencia sean similares y se ajusten a la normatilidad establecida.